las chicas finales así es yo soy jen y yo soy brenda y estamos aquí nuevamente para hablarles de películas de terror cosas que estamos viendo etcétera y ya saben con un enfoque feminista de de preferencia si hoy que lo cuente en serio andas muy muy estaba pensando en el 8 de marzo y el feminismo y pensé que horribles son las cosas y hace que primero como como recuerdos de vietnam así así si apenas acaba de pasar de cierto este a mí me hubiera gustado ir a una marcha o algo así pero no sé si viste lo puse en facebook la lo quité porque dije no me vayan a hacer nada pero me hubiera gustado ir a una marcha pero para empezar aquí son bien aguadas y no se hizo nada no sé no vi ni una manifestación generalmente ni en la plaza la presidencia porque paso paso por ahí cuando voy al trabajo no vi nada o sea de así de plano y la parte me dan miedo las terfas así que híjole esta es que es que dijo de las las feministas radicales de repente si son muy radicales pero bueno si yo por ejemplo en ciudad de méxico que es donde he visto lo de las marchas y hay diferentes comitivas que también vi agresión a una a una activista me pareció muy mal pero otra otra activista la estuvo como protegiendo y diciendo que pues no estaba padre que estuvieran haciendo eso las chicas si fíjate que se me hace tan tan pienso porque porque tienen que porque tiene que ser así o sea porque hace no de hecho ahora que estuvieron que pasaron las fotos el día de la del bueno ese mero día vi un unos que traen un letrero grande que dice también este por los algo así de los por los derechos de de los transgénero dije yo a ellos me los pego si si me hubiera tocado si a pues a mí me pareció un vídeo en tick tock de una chica este que está comiendo y una se escucha nada más las en la la voz de la señora porque es una Karen están en estados unidos me parece y le está diciendo yo soy una 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 terf así que deberías tenerme miedo sí o sea le empieza a insultar y le empieza a decir cosas horribles y la otra pues la otra chica está comiendo y está como de lo que tengo que aguantar y si pienso yo también digo lo que tiene que aguantar y y es que la señora o sea la la Karen se escucha mayor o sea se escucha una voz de pues de señora mayor y pienso no puedo creerlo y no era como para que le pudiera decir sus cosas sí porque sí yo estaba como muy frustrada si no así se entiende entiendo pero sí que te que dices Karen la otra vez en el trabajo por primera vez me tocó una Karen pero si gacho gacho Karen y si me quedé como que con el trauma un poquito hace cuenta que pero o sea y hace cuenta que fue de la nada así de la nada llegó hace cuenta con su papá puede ser su papá a menos que sea su sugar daddy pero quién sabe porque era un señor ya ya muy mayor y llegan y este y ya lo de siempre viene con le digo bien a consultar y decir yo ok quién va cuando son dos personas pues quién va a consultar por mí obviamente y me dice nada más yo y ya nada y yo este le digo si me podría decir su nombre porque por eso le pregunto que quién va a consultar y se pone así como si le hubiera insultado de la peor insulto del mundo no como entonces por qué me dice así que no sé qué hay que ella y su papá el señor también los dos se ponen así como si los hubiera golpeado o algo o sea como si fuera no sé qué y con gente ahí o sea había un paciente ya esperando y luego había unos pacientes también consultando y le dice no que no que que falta respeto y que yo yo así o ya yo nada más hice así la expresión de hoy dios mío o sea como que dije ya vi que no por favor no así como que ya ya vi ya vi que gente qué tipo de gente son y lo agarró y todavía se burla y no sé qué y lo pasó pasó con él y dije no ahí está lo que luego sí y pasó así como si nadie interrumpiendo la consulta lo aquí la persona que tiene aquí este me está faltando el respeto y no sé qué y ya salió y me dijo el el doctor que es mi papá obviamente afortunadamente que tengo cierta libertad de defenderme y me dice que aquí qué pasa se enojó porque le le pedí su nombre y se se salen echando o sea la peor la peor lenguaje del mundo no deja tú no se fueron se salieron y los entrar por la puerta de la farmacia pero yo los estoy viendo por la la ventana y se pusieron a decirle también de cosas a la de la farmacia y salieron los pacientes que estaban y no los dejaron no dejaron no podían entrar porque estaban y yo dije que la voy a tener que ir abro la puerta de en medio para para cruzar la farmacia le digo ya se iba no se están se están formando la gente que viene a consultar y me dijeron todavía peor cosas que ya mejor ya no 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 en serio yo yo pensé que iba a ser divertido toparme con una Karen pero tú fue es muy frustrante y fue frustrante frustrante y si traumante está eso yo sí me quedé con un coraje de de gato no de no susto no no sé susto no tanto te digo porque yo yo tenía mis testigos porque el el que el paciente que estaba ahí esperando cuando pasó todo eso si le dijo al al doctor le dice oye cómo es porque se enoja si se enojó así como que de repente la nada y no sé qué o sea no sé yo por yo por mí no tuve problemas pero si fue así como que muy traumático y nunca me ha hecho porque encima no sabes ni cómo reaccionar a mí me tocó y bueno fue de lejos afortunadamente porque fue en el parque y digo no es por echarme flores bueno sí es por echarme flores este a veces me regreso a la casa si ya no llevo bolsas de mi perrina me regreso a la casa tomo una bolsa o sea tomo mi paquete de bolsas y regreso a recoger la popó jamás jamás la he dejado así como que bueno ya no la recogí x no siempre me regreso o sea no tengo bolsas y si vamos los dos uno se regresa por las bolsas y otro se queda ahí esperando así custodiando la popó que no se vaya a ir este y me tocó una en el parque pero ella estaba desde su casa porque o sea las casas dan como tienen vista al parque ya me imagino y estaba desde la ventana gritándome es que ustedes nunca recogen la no sé qué y bla 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 y yo así de yo desde desde ahí pensando todo lo que le quería contestar y nada más le decía recogí la popó y me fui y yo dije espero no volverme a la topar porque qué vergüenza o sea me da más vergüenza creo que me da más te da más vergüenza como la otra persona definitivamente si las veces no tienen vergüenza o sea de plano no y fíjate que es lo más gacho yo se me se me haría más gacho así que fuera como que vecina porque dices cliente o sea si fuera alguien que va a tu negocio ya nunca volverá a ir obviamente afortunadamente pero así de tener una Karen de vecina ahí cerca está estar gachísimo yo he visto los vídeos de cuando les toca a la vecina de al lado y las cosas que les hacen o sea cómo miden así casi casi con regla si te pasaste si pusiste mal el bote de basura porque es que por ejemplo aquí son muy estrictos en la manera en la que tienes que tirar la basura ajá sí sí bueno lo he leído y visto internet y entonces pues de repente se te va no dejas una bolsa extra o cosas así pero si te toca un vecino de Karen digo una una Karen de vecino horror qué horror sí 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 yo creo que yo me pondría a llorar yo yo me la viviría llorando o sea nunca me ha topado una como de frente totalmente que me diga las cosas directamente a mí pero yo me pondría a llorar seguramente sí está gacho pero bueno hablemos de cosas más agradables y así como asesinatos y monstruos exacto ok que si viste el dibujo que que puse la otra vez de de los fans que decía los fans de las películas de de superhéroes y son todos así con sus disfraz de spider bueno sus playeros de spider man y de batman no y luego fans de películas de fantasía y todos así de elfos y cosas así y los fans de las películas de terror y todos así con florecitas y todos bien felices y alegres y yo dije sí así así somos sí somos así sí sacamos viendo viendo el todo el terror lo vemos no necesitamos expresarlo nada más exacto ok pero pues sí bueno pero antes de pasar el terror vamos a seguir rápido la sección de que hemos estado viendo ehm quieres empezar tú un pasillo empiezo yo rapidísimo me vi estreno vi un hombre llamado Otto este con Tom Hanks y está Mariana de Tavira creo que se llama así no a la de Treviño algo de Treviño no es este no no es de Tavira perdón es Treviño es la de Club de Cuervos Mariana Treviño Mariana Treviño creo que sí se llama me suena sí me me suena una más bien Treviño que es como que así habla bueno ok ella con ella y Tom Hanks de qué trata porque la he visto nomás el póster ahí en donde veo las películas pero no me ha llamado la atención así como que en general de qué trata pues es como bastante o sea la trama es bastante predecible pero es Tom Hanks siendo un viejito muy gruñón tipo el de que odia a todo el mundo es un Karen es como de las Karen es un Karen como gran Torino es muy muy gruñón y odia a todos los vecinos porque se le acaba de morir o sea tiene recientemente que se le murió su esposa y lo que está buscando es quitarse la vida entonces lo intenta la primera vez que lo intenta es casi al inicio de la película se está tratando de colgar de su casa aparte de que es muy maniaticón con la limpieza y llegan de vecinos justamente esta Treviño con su familia y pues ella obviamente habla de Spanglish y todo esto y él sale todo gruñón a decirles que así nos estaciona un coche que no sé qué que no sé qué tanto entonces les estaciona el coche y ellos en agradecimiento pues tratan de llevar como una amistad con él pero él sigue tratando de quitarse la vida en con diferentes métodos porque como que no le funciona este entonces va a utilizar otro método y así y pasan varias varias cosas como que tú lo ves como señales de que la esposa desde el más allá está tratando de que no se quite la vida entonces le manda como diferentes señales con los vecinos y así porque la gente del barrio porque es como una mini urbanización como una calle cerrada todos lo conocen de años o sea todos los vecinos lo conocen los saludan y él es como así es muy gruñón está está muy bonito está muy bonita la historia este yo la segunda mitad de la película creo que la última parte de la película este me la pasé llorando wow ok ok bueno y qué más visto vi el documental de Pamela Anderson que se llama Pamela a love story es sobre su vida sus amores sus bodas sus múltiples bodas porque se ha casado muchas veces con muchas personas wow este este Tommy Lee como qué número es Tommy Lee creo que es su segundo marido o tercero pues es el único que le conozco no sé quién quién más si se casó varias veces tuvo varios romances con varios actores este y y así y pues este la pues obviamente es como su historia como lo que fue la la serie que que sacó Netflix pero un documental contado por ella y que no está de acuerdo justamente con el con la serie que sacó Netflix como sacó Disney ok porque fue sin consentimiento de ella no lo sabía pero sí está está bueno el el documental ahí vi vi la película de Whitney Houston eh esa es película o documental no película ah ok ok ¿Quién la hace de Whitney Houston? Bohemian Rhapsody ok ok que se llama Somebody to Love y me pareció muy triste ajá sí me pareció muy triste su vida muy triste este pensé qué horribles son las drogas no las prueben por favor prueben las de joven no de mayores a los 18 y no drogas duras ok pero sí está buena está buena o sea yo a mí sí me gustó la actriz se parecía de lejos yo creo que hicieron algo algo en cámara para que se parecía porque sí sentía sentía que se parecía de lejos pero ya cuando se acercaba ya no se parecía ok la actriz es la que es Pusey en la de The Orange is the New Black la que hace de Pusey no pues no sé ok pero sí bueno qué más qué más ah bueno y vi una que es de suspenso que se llama Watcher ah sí sí médico sí me contaste de esa ah la quiero mencionar de una vez porque la vi de una vez para para que la saquemos de de la del de este la directora gracias porque vi que le pusiste un cinco sí no no la verdad es que no está muy lenta muy muy lenta pudo haber sido un corto y como corto hubiera quedado bien la directora es dirigió el corto de VHS del rey Rata ah sí sí VHS en 94 creo que es es de una chica que llega a vivir a otro país Rumania no habla el idioma el marido al si lo habla porque es de descendencia rumana este se siente aislada se siente sola y de repente nota que alguien le está vigilando desde otra ventana y que alguien la sigue por la calle y mira está muy lenta porque no entiendes absoluto o sea no entiendes al rumano y y hay muchos diálogos en rumano que no tienen subtítulos o sea todos los diálogos en rumano no tienen subtítulos más bien yo creo que va a ser como que recurso para que te sientas en su lugar para que te sientas aislado pero en lugar de aislado te sientes frustrado porque no estás entendiendo nada y no entiendes las conversaciones que el marido tiene el marido de repente se burla de ella con los amigos porque ella le está diciendo que alguien la persigue y nadie le cree ya sabes es el típico de nadie le cree que le están siguiendo y pues sí al parecer si tiene un acosador y aparte por ahí hay un asesino sería el que le llaman la araña pero está muy muy lenta o sea si pudo haber sido un corto de 20 minutos y hubiera quedado muy bien así que un 5 esa no la vean o si veo si vean la pero no la vean ok bueno ya y ya ok entonces yo yo no no lo pensaba ver vi cuando la pusiste en la lista dije bueno ok pero ya ahorita que dices mejor 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 así está bien gracias por salvar sí no no la vean ok bueno y así nos acaba de llegar de último momento que acaba de ganar el oscar como mejor película animada la película de guillermo del toro pinocho sí no me sorprende pero no me sorprende no es que es la mejor obviamente porque o sea ahora disney estaba como que medio flojo porque turning red está buena pero no está como para mejor película y es dijeron mucho de la de puss in boots el gato con botas pero siento que esa es de dream work que es divertida y ya o sea no no tiene gran calidad que digas como para competir la que sí me sorprendió que estaba y de hecho ya no ya nunca te pregunté si la viste la de marcel de shell with the shoes on no la he visto la tengo ahí en la lista chécala está muy está muy bonita esa película a mí me gustó mucho mucho ok y está estaba como estaba nominada me sorprendió que la nominaron pero ya que qué chido se lo merece bueno esa y también ganó una de ya una de las que quería jamie lee curtis primera nominación primer oscar en everything everywhere all at once que es como que de las más fuertes y obviamente también ganó que hui kwan con de everything everywhere all at once que chingón muy merecidos oscares sí qué bueno que ganó el porque ahora sí yo creo que ya el fuerte para mejor actor es este brennan fraser sí también tiene que ganar el mejor el oscar a mejor actor tiene que ganarlo bueno los estaremos actualizando en cuanto nos llegan las más información ya como si estuvieran viendo este en vivo de seguro para para ahorita de qué año es esto ya bueno ok y bueno yo yo no he visto así gran cosa fuera de 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 terror porque primero me me ocupé mucho al nivel de de prácticamente me enfermé físicamente con el especial el programa que hice con el burro y la canción ah bueno no pero ahí no era yo era el otro pero yo tuve que hacer mucho de los arreglos musicales sí 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 pero si todo eso me me agoté así física y mentalmente no sé el estrés y eso pero aparentemente ha sido un gran éxito el el programa 10 a 10 la gente quiere mucho el maldito escuchado si no si no lo han escuchado vayan y escúchenlo por favor si es ese burro es que el burro no es con que se presente ya o sea pero ok bueno que el burro es el burro sí tiene su su forma de ser muy peculiar pero bueno y pero nada más si termine por fin esa serie que ya es de mis favoritas la de ghosts que tanto te he mencionado son son cuatro temporadas pero son temporadas este británicas son seis capítulos y un especial de navidad por temporada ok así que te la te la vientes de volada y si lloré lloré en una en el último capítulo que fue un especial navidad año el último si lloré y también lloré cuando se murió uno de los fantasmas que cómo se va a morir ok bueno dejémoslo así no se mueren pero hace cuenta que como que pasa en el siguiente plano no sí pero bueno así pasa así pasó y está así me gustó mucho mucho la serie que sí pero de tomo si me estoy si voy a ver si la estoy viendo ya de hecho he vividos capítulos de la versión gringa o sea como que nada más para ver la adaptación principalmente porque me enteré que los productores ejecutivos son los mismos creadores y actores de la de ghost británica dije ah ok entonces a lo mejor si cuidan mucho la calidad pero me parece una buena adaptación con buen eh me caen bien los personajes la protagonista es la que salía en hay zombie así de ay ya sé quién no no sé cómo se llama pero no me acuerdo tampoco no me acuerdo ella es la chava que que aquí no se cae por la ventana se cae por las escaleras pero puede queda en coma y después del coma empieza a ver a los fantasmas y los fantasmas son como que adaptaciones pero no completamente nada más dos si son exactamente como en el en la serie británica pero en guapos haz de cuenta porque los británicos son se ven como que digamos personas normales pues aquí los ponen guapos guapos o sea digo ok el hollywood bueno está bien y algunos son personajes nuevos por ejemplo una cantante de jazz una hippie y un indio que que bueno es obviamente porque es diferente la historia de 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 en eeuu que sí o sea ya ves que son fantasmas de todas las épocas en por ejemplo en la de inglaterra es un cavernícola el más antiguo aquí es un vikingo que llegó 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 ahí hace muchos muchos años y si o sea me parece buena adaptación la voy a seguir viendo y especialmente porque ha tenido mucho éxito ya la como se llama la como se la aprobaron bueno ya autorizaron la tercera temporada pues van se va ahorita en la segunda ya que ya casi por terminar la segunda pero bueno si me está gustando y empecé a ver y la dejé pero no porque sea mala ahorita de porque una serie que se llama deis y jones and the six es una así tipo pseudo documental porque intercala escenas de entrevistas con los miembros de la banda eso sobre una banda que tuvo mucho éxito a finales de los setenta ficticia la banda y tuvieron mucho éxito y de repente se separaron y esas entrevistas con los miembros de la banda y estaban así así de ojo si yo recuerdo cuando estábamos en la banda y que llegó y que y luego se peleó que el baterista con no sé quién ok intercalado con escenas de cómo se formó la banda como deis y jones también empezó a hacer su carrera y luego cómo se juntaron etcétera y me me gustó la serie la protagonista es riley kew o algo así no sé cómo se produce el nombre el último nombre es nieta de elvis presley así que a esta realeza de rock and roll nepotismo no pero eso es buena actriz pero no sé siento que no le queda el papel de deis y jones y la dejé de ver porque ya había leído el libro hace cuenta que leí el libro este año sino el que a finales del año pasado no me acuerdo pero muy muy recientemente y apenas casi casi terminé de leer el libro y me enteré de que ibas a iba a ver serie dije ah pues la voy a ver por curiosidad pero ya viéndola dije ok está bien como adaptación pero ya sé todo lo que va a pasar así ya sé por qué se separaron ya sé por qué se pelearon ya sé quién va a andar con quién porque les digo tengo bien fresco en la memoria del libro y o sea si se te olvide no creo pero si no o sea la recomiendo la serie para los que no han leído el libro que si les gusta así sobre la historia del rock de los 70s o algo así si está bien ok aunque siento que el maquillaje de de si de los actores ya como digamos en el presente pudo haber mejorado un poco porque se ven casi igual de jóvenes que en los 70s supuestamente que botox ok no pues sí este total eso es lo que así he visto fuera de eso el sábado pasado ya libre de todo que tiene que ver con con la hora muda por ahora ahora sí me puse a ver puro terror y si ya ya noté unas cosas que interesantes para futuros programas ok así que pues bueno eso es lo que hemos estado bien sí ay yo les iba a decir ya salió la segunda parte de es que me acordé ahorita de de glory que es coreana les había dicho que había salido la primera parte que sobre venganza y esto ya salió la segunda parte no les puedo adelantar porque apenas voy en el capítulo 10 pero está mejor la segunda parte cuántos son no es que son primero ocho y luego otros ocho son 16 en total entonces sólo vi dos capítulos nuevos ah bueno pues así como dices que apenas en el 10 ah pero en el 10 en general ajá en el 10 en general son 16 en total ya ya yo pensé que en el 10 de la segunda temporada dije no pues pues cuántos son está como ese rato de la película con la de el maleficio 2 dije no pues si no de aquí de aquí a que sea el septiembre podemos ver la novela son trescientos veinticuatro capítulos no también como cuando salió la de hay cómo se llama la película de john con johnny depp de tim burton esa película de johnny depp de tim burton con música de daniel osman y que sale esta esa chava que salí en las de tim burton ok el en el carter exactamente no la de dark shadows ah vi vi que estaba basada en una novela telenovela de los capítulos sí 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 pero dijo igual yo también quise ver capítulos pero dije son mil y cacho capítulos más de mil capítulos y no hay lugar donde ver la serie completa y vi lo único que vi fue una película que es como que adaptación de la historia principal la del vampiro ok porque el vampiro hace cuenta que entra hasta como el capítulo trescientos y cacho o sea pero la película siempre ha sido digo la novela siempre fue de terror así que fantasmas brujas hombre lobo etcétera y sí sí me dio curiosidad pero así como si yo también dije este creo que es mucho no creo que la termine me voy a aburrir o se me va a olvidar mañana entonces voy a ver lo que pueda hoy y ya sí 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 pero pero los capítulos que viste lo que tal estaban si eso es lo que es por eso que ya no que ya no la continué porque pensé bueno que esperaba eran los ochentas este no los sesentas o setentas creo los setentas sí no y aparte como era así novela diaria ajá los niveles de producción estaban muy bajos según sé te digo nunca vi un capítulo pero lo que leí en wikipedia es que eran así con producción muy súper baja sí sí entonces yo yo sí se salvaba por la historia pero fuera de todo lo que pueda ver ahorita y si fue como una selección de varios este como yo creo que lo más importante porque sí me acuerdo que dije ah mira ah mira este personaje salía en la película sí no yo te si quieres mejor así algo original vela de house of dark shadows que fue como que la película donde condensan la historia de barnabas colins el vampiro es es esta esta buena idea y ahí es como que para nada más para darte una idea de lo que era la la novela pero pues bueno si son de esas eh fíjate que ya que estamos en eso he estado pensando que sabes si si existiera el cielo y eso cómo me gustaría hacer que ser mi cielo personal si me fue todo lo que no has visto sí o sea un tener un espacio para mí con todos los libros series películas etcétera que se hayan hecho y que se vayan a hacer y todo el tiempo del mundo para verlos y leer y todo eso va a sonar muy tonto lo que voy a decir pero a mí me pone muy nerviosa el que me vaya a morir y creo que es una de las cosas que por las que ya no veo cosas nuevas porque últimamente de repente me entra como la histeria de me voy a morir y no voy a ver la siguiente temporada de tal cosa y pienso que estupidez porque te preocupes por algo tan banal ya o sea no es que yo estoy igual yo yo estoy así por ejemplo ahorita estoy leyendo todos los libros de Star Trek y dije güey me falta como quinientos no voy a acabar y y aunque yo leo muy rápido no no digo no puedo acabar y ahorita de sobre todo cuando me dio COVID la primera vez cuando me dio COVID la primera vez yo sentía que me iba a morir y yo decía pero todavía ni me acuerdo que estaba en qué estaba yo tan metida o tan entretenida pero era ah creo que acababa de ver los últimos capítulos de estaba viendo Stranger Things y pensé no voy a ver la nueva temporada me voy a morir y no voy a ver la nueva temporada y pensé Brenda que te pasa no puedo creer que te preocupes por la nueva temporada de Stranger Things es que acéptalo es lo único que por lo que tenemos para vivir o sea que nos tiene nuestra única motivación para vivir ok qué triste desgraciadamente pero bueno ok este qué más te iba a decir algo así como que el respeto no bueno ya igual de cómics tengo miles y miles pendientes por leer y apenas voy en mil noches ochenta y ocho los acomodé todos todos los que siempre quise leer en mi vida los acomodé por un cronológico y voy en mil noches ochenta y ocho pero bueno ok necesito empezar a leer cómics porque si me gusta pero nunca encuentro nada y los dos es en español o en inglés es que a veces los quiero en español porque no quiero sobrepensar ok bueno bueno pues ahora sí entonces vamos a entrar a las películas de terror que seleccionamos en esta ocasión y vamos a empezar con una película que pues no es ni tan buena ni tan mala ni pero pues es reciente y se llama sick enfermos enfermedad enfermosos enfermizos ok algo así enfermos de esos como ustedes son enfermos que ven películas de terror y eso ok de esos una película que no me llamaba la atención excepto por cuando vi quién era el no el director el escritor es Kevin Williamson dije wow todavía existe Kevin Williamson ya ves cómo agarró agarró fama con esas películas que a ti te gustan mucho que cuáles eran no me acuerdo bien cómo se llamaban staff no 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 scream scream sí es como que el el creador y guionista de las no bueno no sé hasta cuál película de de scream hizo no creo que solo es la uno y la dos creo bueno algo estoy segura que es la uno no yo estoy segura que la la tres y no ya los demás quién sabe los los revivals y eso a ver aquí tengo a scream uno dos tres y cuatro y todas sin no 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 perdón perdón es que vienen a no mira nada más la uno y la dos las escribió de la tres a no la cuatro sí lo escribió pero la tres cuatro cinco y seis nada más viene como productor pero nada más que nada más era la uno y la dos así fijo fijo que era como el guionista no aquí estoy viendo uno dos y cuatro es el guionista si las demás es productor y antes de esto ah y las de a no what you did last summer también por lo más la uno es así la escribió él o sea fue un tiempo de que como que era el máximo así de en terror o sea él con wes craven revivieron lo del género de los slasher y eso y el director de esa película es john hyams que se me hace conocido pero como que por puras películas malas yo no 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 me suena estoy viendo aquí una de universal soldier uy que emoción que más ya o sea entonces universal soldier chafa y soldado universal a mí me gusta la primera una vez fui a ver una al cine con un amigo según porque era el regreso de van damme y no pero era mala se hizo muy muy mala y desde ahí dije no o sea ver películas con de van damme definitivamente no es sinónimo de calidad no es sinónimo de calidad exacto y pues bueno entonces ellos dos eh se juntan a para esa para esta película sí que se realizó bueno no sé si durante la pandemia pero sí tiene que ver con la pandemia de del covid empieza la película en los meros el apogeo pues cuando todos estaban comprando papel de baño lo wey sí sí apocalipsis del papel de baño menos mal que antes de que empezara el apocalipsis yo tenía mi dotación de papel de baño porque cuando fui al súper no había nada ni toallitas húmedas ni ni este cómo se llaman clínex nada y yo decía menos mal que tengo una dotación de papel de baño porque si no eres de los que comprabas así esos paquetotes en costco y eso sí yo siempre he comprado un paquete grande para no tener que comprar cada que vas al súper ándale perfecto no pues ya con eso ya le hiciste por unos meses pero pues bueno así empieza la película precisamente en un centro un como súper que está todo vacío y el un chavo empieza a recibir este mensajes de que tiene este cómo te hiciste la prueba salió positivo no sé qué los los mensajes está en la fila del en la cuya ya para pagar y le mandan una foto de él tomada desde atrás o sea alguien que lo está viendo pues llega un acosador yo pensé que se trataba de pues sí de un acosador así nada más que 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 contagiaba a sus así como no sé de covid o algo así que que era el que los contagiaba a los me imaginé una cosa de ese estilo no sé si ándale algo por el estilo también yo dije va a ser algo así tipo cronenberg o algo así ya ves que simplemente sus enfermedades los dos cronenbergs pero bueno el papá y el hijo si no total y que llega a su casa y ahí está el acosador y lo ataca y lo mata ok no es después de porque es obvio ok así empieza la película y luego ya conocemos a las protagonistas una chava y su amiga que fíjate que bueno hasta eso sí me dieron como que flashbacks o ptsd no pero sí pero de la época de la pandemia así de que la chava se sube la amiga a la camioneta y leo oye por qué no traes tu cubrebocas y eso soy yo vea que sí fui yo fui yo en el de pero por qué no traes a ver no 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 y roceaba con la sol a mi a mi marido cada que entraba por la puerta lo hacía que se quitara los o sea yo estaba en paranoiada total sí completamente igual y igual así que limpia ibas al súper y limpiando luego luego todos los y no yo utilizaba guantes para ir al súper después decidí que alguien más fuera al súper por mí y utilizaba la aplicación dejaba mis cosas afuera de la casa y conforme las iba metiendo les iba echando la y bajaba las volvía a limpiar lavaba la fruta la verdura no o sea o sea paranoia total durante unos que serán ocho meses sí no es que un año no sí sí no y peor o sea tú bueno yo yo trabajando en un lugar donde llegaban enfermos de COVID literal sí también estuve en trauma mucho más de ocho meses yo creo pero sí me dieron flashbacks de esos de esas épocas y que todavía no se acaba porque por ejemplo ahí en donde en el consultorio todavía estábamos exigiendo el cubrebocas de hecho pero bueno así entonces las protagonistas les resulta que van a ir a una cabaña en el bosque que original en serio a una cabaña en el bosque a pasar un no sé la cuarentena supuestamente la cuarentena que son dos semanas si algo así en el tipo que cae ahí ves de sorpresa o si le invitaron no me acuerdo no es el ex novio de de la protagonista de de la de la de la blanca pues ajá de la blanca sí porque el novio de parker es el ex novio y cayó ahí de sorpresa o sea como que le dijo voy a ir a la casa de mis papás a pasar la cuarentena no estás invitado pero el tipo de todas maneras fue ya así es bueno hasta aquí de hecho cuando los empieza a atacar todavía el asesino el clásico de que están ahí el asesino atrás ahí viéndolos desde desde el bosque o desde el cuarto o algo así y ya cuando los empieza el clásico los empieza a atacar a perseguir por la casa por el bosque se me hizo extremadamente genérica o sea yo dije esto no tiene nada nada novedoso nada que no hayamos visto antes si no fuera las referencias a lo del covid no tendría nada así que que la distinguiera de otras películas de slasher o sea dije es es equis pues o sea no entiendo la necesidad de esta película y y ya o sea porque realmente qué más les podemos contar si cuando las ataca cuando las ataca es como que dices esto lo he visto en millones de películas ya cuando logras salir este la protagonista parker y que llega a la carretera y para una señora en un coche hasta ahí les vamos a contar nada más esta escena y que para una señora y la señora le dice pero traes tu cubre yo sería la señora diciendo no entras a mi coche si no traes un cubrebocas a veces es muy chida esa escena o sea así de o sea el asesino atrás de ella y la señora no traes cubrebocas ay espérame creo que aquí tengo uno y todavía buscando su cubrebocas así de así yo sería esta señora definitivamente entonces hasta ahí les vamos a contar de la película si la quieren ver y ya de ahí se pone mejor mejor a la película a raíz de de lo de la chica que la señora no le quiere abrir la puerta si este tiene algunos giros la película bueno no no tanto giros revelaciones yo creo más bien no es nada así tipo wow no son esto bueno si no lo viste venir tal vez pero me refiero que no es giro así de que piensas que es una cosa de cuando de repente es otra simplemente te meten otros elementos que no te esperabas pero digamos que es es lógico hasta cierto punto y si tiene algo que ver lo del cobit con la motivación de del asesino del asesino sí sí está así como decíamos ahorita se me hizo genérica tiene algunas cosas que la salvan y por lo por lo menos no se me hizo aburrida o sea película entretenida de slashers y punto yo creo yo o sea yo cuando solo vi tres protagonistas pensé bueno ya ya mataron a uno ya mataron a otro ya mataron a otro que ya se acabó la película ajá sí pero sí la verdad es que después de la escena de del del coche mejora bastante ándale no la gran cosa pero sí sí tiene sus detalles sus cosas que sí están bien y aparte es de bloom house bloom house por lo general cuida por lo más el factor entretenimiento tal vez no calidad pero creo que no no recuerdo una película que de de bloom house que haya dicho oh qué mala sí debe haber ese bloom house sí debe haber por ahí una cosa sabes de de cuáles las de las que hicieron con con amazon en la sección de diez películas no la selección de diez sí 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 no fueron como que que cuatro seis y seis cada año sí no me acuerdo pero sí sí hubo algunas películas que sí de esas que se me son malas y ahorita viendo la de fantasy island sí se me hizo bastante mala cual otra cual otra no así esa está muy mala nocturne esa es una no es así sin uso freaky freaky me gustó de craft legacy no la vi pero dicen que es mala no creo que tú me dijiste no hay es muy mala yo yo no quiero decir esto pero lo diré y no se burlen de mí yo la compré y me si era muy fan y me arrepentí de haberla comprado lo que me arrepentí muchísimo cuando la vi pensé no puedo creer que haya gastado 20 dólares en esta porquería ok dólares no puede ser pudiste haber comprado una máscara chida o algún bonito sí de ver bueno no 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 nos vamos a burlar porque todos hemos hecho este tipo de decisiones algún momento y de tomo retiro lo dicho de bloom house porque me acabo de fijar ahorita que ellos de ellos es la trilogía de halloween reciente así que no ya no ya porque ahí sí me da me da este estrés postraumático después de pensar en estas películas de halloween horribles bueno pero así en lo general así ya viendo la lista así general tiene muy buenas películas bloom house y o por lo menos entretenidas sí creo que o sea de repente sí le meten presupuesto a algunas cosas que dices bueno esta valió la pena sí o sea como que la balanza sí se inclina a que a que la mayoría son buenas pero sí entretenidas si tiene una que otra que es porquería total pero bueno como es de halloween y otras ok pero bueno entonces sí la recomendamos así como que nomás si tienen tiempo y algo ganas de ver algo de slashers y ya o sea pero no esperen gran gran novedad no la verdad es que o sea está como pues yo le doy del uno al cinco le doy un casi tres casi ah estamos del uno al cinco sí yo creo con dos puntos dos puntos siete pues sí casi tres o sea no ni siquiera le doy tres o sea si la encuentran por ahí véanla pero no paguen por ella ok bueno sí así que ahí las dejamos con sí ok pasamos a otra que es reciente reciente yo creo que la vi la la semana que salió o una semana después el fin de semana siguiente no me acuerdo si en netflix bueno creo que sí que ok es una película que se llama un welcome los no bienvenidos no no son no que sería indeseables yo creo literalmente es como no bienvenidos si ha salido en enero del dos mil veintitrés así que no sí sí es bastante reciente sí a finales de enero pero yo la vi igual la semana antepasada no sí sí o sea sí la vi casi luego le hago yo para ser honesta no la encontraba no 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 la encontré en ningún lado en o sea no la encontré en ningún en ningún en ningún lado la terminé encontrando en telegram ok y este y pero si la viste entonces o sea y estaba digamos de buena calidad sí se veía bastante bien había en setecientos veinte y en mil ochenta perfecto perfecto bueno es una película de irlanda bueno es del reino unido digamos pero se desarrolla principalmente en irlanda dirigida déjame ver quién le dirige john wright no sé si conozca algo que haya hecho no yo no conocí absolutamente nada que haya hecho así yo sí el señor sí yo sí está que sí está que se llama grabbers una de unos especies de cómo te voy a decir pseudópodos asesinos de esos con tentáculos que atacan que atacan una una isla y que es su punto débil es el alcohol o sea que porque sea y se dan cuenta cuando atacan un borracho y lo escupen o sea básicamente lo dejan lo dejan en paz porque está borracho y por el alcohol entonces así todos no pues todos en pedarnos en chinga está divertida esa película sí me gustó ok y es este mismo director si se la recomiendo ya la reseñé en alguna ocasión ok y bueno regresamos con on welcome entonces la película empieza con una pareja que vive en londres que se acaban de enterar de que ella está embarazada después de algún tiempo de de intentar embarazar si no puede todo eso entonces el el esposo va a comprar algunas cosas para celebrar y de regreso lo encuentran unos bravocones y los siguen hasta su casa y los atacan a los dos en su casa y se salvan así como que de último momento porque llega la la policía bueno oyen las las patrullas y la sirena porque de afortunadamente alcanza a mar a hablar a la policía pues ok si eso estuvo esto fuerte o sea si está como que traumático y es bueno a ver no quiero decir que es muy común y es muy normal pero una cosa a la que le debes de temer en inglaterra es a los adolescentes porque la ley los protege muchísimo ok entonces tú como adulto pues si un adolescente te está jodiendo la vida o sea poteando no puedes hacerle nada porque la ley los protege wow los protege muchísimo entonces hay muchísimos muchísimos adolescentes que son unos gamberros totales no sé cómo traducir al español mexicano gamberros pero o sea no sé si me dé entender el el que son muy son unos pandilleros sí 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 y a los adolescentes se convierten en pandilleros totales entonces es una cosa a la que hay que temerle a los adolescentes en inglaterra sí así como estos precisamente entonces ellos se busquen traumados pues pero afortunadamente afortunadamente que así llega la policía no bueno sí sí pero yo digo afortunadamente por esos días se muere una tía o abuela o no sé qué de la del chavo que tiene como que o sea viven en londres pero él tiene como que origen irlandés ok creo que es una tía o algo así y no sé yo pensé que nada más o sea pensé un pariente lejano sí algo así ok este sí ya aquí es la tía abuela de del chavo ok la que se muere en una casa que bueno fíjate que una cosa que no me gustó no sé si a ti se te hizo o a lo mejor a propósito algo así pero la casa en sí me parecía un set ok si se me hizo bien falso la casa rodeado por bosque dije este es un set no manches pudiendo haber filmado en alguna casa chida de inglaterra no de irlanda porque si firman en un pueblito y bosque de alrededor de ir de ahí en irlanda que si se ve real pero la casa en sí parece un set es que siento que más bien estaba como en construcción o sea literal se ve es que si se ve en obra negra o sea bueno no obra negra tanto así pero si se ve vacía totalmente con cosas súper viejas pero mal cuidada bueno sí pero me refiero a la casa por fuera al bosque al yo creo que hicieron al jardín si te fijas si te fijas en el jardín en el cielo ahí en las partes de afuera de la casa parece completamente un set eso me sacó un poquito la película y pues bueno hasta ahorita yo no sabía dónde iba la película en realidad pero bueno le hacen una advertencia por ahí cuando la la señora que lo recibe que conocía a la tía y todo eso les da como que la bienvenida es un pueblo hasta eso bastante agradable excepto por una familia que no es muy agradable pero digamos que lo reciben bien ok pero una una señora le da ahí la advertencia de que tiene que dejar una como ofrenda de hígado encebollado todos los días sí ahí en una es que está el jardín y tiene como que una 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 de piedra una cerca como ruinas como si fuera la fachada de una casa que sólo hay una puerta y un una casa en ruinas o derruida más bien sí pero se me hizo se me figura más como que una una barda de piedras con esa puerta y un hueco que desde donde se pone que es donde le vas a dejar la 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 ofrenda es el del hígado encebollado bueno no es encebollado pero sí se supone que sí es hígado no y entonces le dice la advertencia que es a a los red caps que viven en el bosque y yo me puse a investigar qué son los red caps porque no había oído eso y son una especie de duendes que viven en los malvadillos exacto que viven ahí en los bosques de por allá y fíjate que yo creo que por eso me gustó la película porque yo antes leía mucho 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 de esos libros de algo de selecciones y de otras cosas que sobre fenómenos paranormales y cosas así yo era muy fan muy fan de esos libros y especialmente me dan mucho miedo la las historias de hadas de duendes y de seres intercambiados eso por eso las películas que hemos visto así de niños los changelings los niños que te cambian por uno de igualito pero que de de los duendes siempre me han dado mucho miedo o sea obviamente sea que no es verdad pero te que de todos te quedas con la sí sobre todo cuando lo estás leyendo y así sí yo también yo de los niños intercambiados yo los conocí creo que en expedientes secretos x así sí ok y también obviamente ya después lo volví a ver en supernatural en algún capítulo de supernatural también sé que les gustan los primogénitos ajá no sé yo les he visto también varias películas así de eso y sí sí me me da miedito y sí o sea yo creo hasta la fecha es que no puedes evitarlo te quedas especialmente cuando los lees así de niña no puedes evitar quedarse con el trauma de de imaginarte y que ya o sea ya estás en tu cama pensando ser una niña intercambiada no 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 o sea que se va a meter algo a tu casa o alguien te está viendo o algo está abajo de tu ventana o fuera de tu digo abajo de tu cama o fuera de tu ventana viéndote de que no ok si los duendes si no puedes ser chaneques de ándale de irlanda a mí me a mí me contaban también cuando iba a chilpancingo me contaban historias de chaneques supuestos y también me o sea yo me daba mucho miedo y te digo ahorita ya no creo en las cosas sobrenaturales y eso pero de tomos te queda pues el el no trauma pero sí como que la idea sí y ya una vez a oscura de todo puede todo puede pasar pero bueno y sí o sea de eso trata esa película ellos obviamente al principio no le hacen caso de de estas estas advertencias y los red caps empiezan a salir yo bueno una cosa que no me gusta también la película estarán mucho mucho en verse ya claramente como que a la hora de de empezar la película se ven nada más como que del punto bueno no la primera es que se ven bien bueno no bien bien pero la primera es que se está un tipo que va saliendo del pod con su perro o pero 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 bueno con su perro un borrachinsky sí y de a lo lejos así como que en un edificio en el techo se ve una de estas criaturas que va a pasar pero a lo lejos ok y luego aparentemente lo atacan en el bosque pero se ve desde el punto de vista y ya no lo alcanzas a distinguir ok entonces total que esta pareja contrata una familia para las reparaciones de la casa y todo eso y aquí salieron varios conocidos me sorprendió mucho porque por ejemplo el papá de la familia es colm mini que yo lo conozco extremadamente bien como miles o'brien en star trek de next generation y star trek deep space nine es el segundo actor que más ha aparecido en star trek así que te digo yo lo he visto muchas veces y aparte es irlandés así que ha salido de hecho salió en una película también de duendes de los noventas que pasaban mucho en la tele pero no me acuerdo del nombre pero ahí sí se veían no no creo que elfos o lepros o algo así pero tenían sus ejércitos y peleaban y algo así pero bueno ese es muy conocido más que a la a la protagonista así en que la conociste es ghost en ay la avispa también estoy viendo que sale en game of thrones pero no me acuerdo de ella en la sexta temporada hace el un ready player one en 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 adman y la avispa a ghost es cierto ok de eso la y también es gil valentine ah en la de welcome to the dragon city ajá bueno si la vimos pero desearíamos no haberla hecho ok mira que está mejor welcome to the dragon city que la serie igual tampoco la vi tú sí la viste la serie no me acuerdo sí y fue horrible bueno ni siquiera pude terminar de ver la serie creo que vi cuatro o cinco capítulos y pensé no es posible que hayan hecho esto no yo yo sí es así de plano no pero bueno así y les decía la familia y lo tiene tres hijos el hijo bueno un hijo digamos así como que muy bully también muy vulgar muy acá atrevido con la la tipa cayó fatal sí 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 la la hija es ah cómo se llama no me acuerdo cómo se llama el papel pero sale en una serie que a mí me gustó mucho que es la de dairy girls está buenísima esa serie también se la recomiendo bastante son tres temporadas pero igual temporadas británicas es ella es una de las de rigor de los protagonistas y el hijo como que el menor porque creo que es el menor porque dicen que cuando nació se murió la mamá le echan la culpa a los los otros hermanos es christian nairn conocido mejor como hodor en game of thrones y si aquí sale también como el que todos ya sé de que lo conozco a quien es que yo decía por qué se me hace tan conocido ese actor quién será quién será ese actor ya no te no te has dado cuenta no lo había no lo había relacionado con game of thrones sí pues es el este actor y dj y guitarrista de hecho estaba viendo que tocó en el escenario con con megadeth dije ok es va a ser bueno pero bueno eso es la familia que los encargan a arreglar la casa pero fatales fatales y decide que se ponen a osmear todo y a robarse cosas y sí 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 y cuenta bueno se enteran por ahí la la chava de que la tía este perdió un bebé hace tiempo que según murió no me acuerdo de que dicen que murió pero así digamos de algo normal pues pero que lo perdió y luego está las leyendas eso de que en realidad no lo perdió sino que se lo lo dio a cambio a cambio de un favor para los redcaps ok lo que no me gusta la pelicula se tarda mucho mucho en el planteamiento todo esto del de que se mudan de que la casa de que estos tipos fatales entonces las cosas empiezan a ponerse buena cuando la chava por fin le hace caso a la lo del llevar el hígado a la la ofrenda pues a lo que sea y luego luego se la comen y oye al perro porque se enteró de que se perdió el tipo este el borrachín y andan buscando también a él y al perro y oye al perro y se mete por la puerta y llega al bosque y llega una una como que cabaña no cabaña una casa de piedra también pero tiene como que una o sea por si pasaron algunos meses ya para desde que pasó el ataque a ahorita y ahí es donde empieza el rollo porque digamos que alguien la ataca no quiero decir quién y para que sea sorpresa alguien la ataca y la defienden los redcoats no se ven al principio ya la primera vez que sí se me dio el la sangre porque sí sí se me hizo o sea fue como que mis pesadillas hechas película fue la parte donde ella está en la casa de repente ve de afuera que duende chiquito abre la puerta y ahora sí se mete entra y le deja algo y es la cabeza del que le atacó y aparte los los duendes están bien hechos están muy sí muy bien hechos muy muy bien hechos sí sí me gustó o sea sí no es como que diga el peliculón del año pero sí está lenta al principio creo que también se pudieron ahorrar muchísimo el toda la explicación de la familia que les está ayudando en la casa o sea que les está remodelando la casa sí ándale y para no hacerla de largo es esa familia que dices de la de la casa ya se ponen aquí todavía más violentos y los redcoats redcoats no los redcoats son de otra cosa los redcaps son los que llegan a defenderlos y pero digamos que obviamente no es de agrar y así nomás ok fíjate los redcoats redcoats otra vez es que los redcoats son creo que los los británicos en la guerra si son las casacas rojas no esos ok los redcaps son interpretados principalmente por un tipo que se llama paul warren que hace un chorro de cosas en star en star wars the force awaken de las jedi en guardians of the galaxy en thor the dark world en harry potter y yo iba a decir en harry potter pensando que era el profesor de música ah no pero no o sea es un doble de cuerpo de harry potter sí 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 este ah es que sí de hecho casi siempre hace criaturas en todas esas películas a él él era el steve rogers el capitán américa el el delgadito ok y obviamente con la cara de la cabeza de este de chris 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 hems no chris el otro chris que ok y ha salido un chorro de cosas fue zombie world si etcétera pero yo creo que hace un buen papel con como la mayoría de los de los redcaps y si tiene sus debilidades la película de las que mencionamos ahorita pero en general si me gustó si no está o sea no es el película del año les digo pero si está está entretenida la trama de lo que son los gorros rojos sí 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 y pues así cualquier película de criaturas de este tipo si me me da miedo pero bueno eh así que si se la recomendamos a un welcome no así de que vean la ya inmediatamente pero si vale la pena así de para sus fin de semana de terror si yo también le encontré porque le estuve buscando como no la encontraba estuve buscando con otros títulos y también se llama little people little people ajá y ya cuando después de verla y así pensé ay me gusta más un welcome porque no te esperas de que se trata ándale sí 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 este y yo había yo vi nada más el póster pero como que lo vi de lejitos y nada más vi algo rojo sobre la el techo así pero no no me di cuenta que era y dije ha de ser de monstruos pero no sé no pensé que fueran duendes yo pensé que serían algún tipo de animal no no sé algún insecto o algo así gigante pero ok me sorprendió que eran eso de los duendes pero sí en general si está está recomendable así nomás sí no espero en la gran cosa pero está sí yo creo que a esta sí le doy un 3,4 bueno yo 3.5 de una vez para redondear muy bien esta sí bueno unwelcome o little people o no me acuerdo cómo ok va pues antes de empezar a la película la que más nos gustó de este programa vamos a hablar de dos películas así como que ya nada más para quitarlas de la lista ok que no están muy buenas aunque si hay cosas que mencionar primero una que yo por lo particular intenté ver literalmente tres veces ok las primeras dos no pude no dije no ok es que lo que hago yo con las películas que tengo en la lista hasta que las cargo todos en mi programa bueno ya lo he dicho desde hace mucho mucho las cargo y las pongo al azar a ver cuál sale ok a excepción de cuando haya alguna película que ya nos hayamos puesto de acuerdo de que tenemos que verla para hablar de ella o una que sea reciente que quiero que tengo muchas ganas de ver generalmente hago eso o sea mis sábados este son así y esta película tocó dos veces hacia el azar como que el destino quería que la viera y no no pasé más de diez minutos las dos veces y la tercera como vi que tú ya la habías visto dije hoy bueno vamos a verla así de que para hablar de ella y ok esta película se llama torn hearts a los corazones rotos destroza destrozados o algo así que bueno realmente es este un nombre propio porque es el nombre del dúo de estas chavas y ok por dónde empezar con esta película bueno yo creo que la cómo se llama la razón de dos razones que aquí que sí seleccioné esta película para ver que lo dirige una una mujer es bria colin grant que a ver déjame ver qué más ha hecho ha salido como actriz ha salido en friday night lights que más que más conocido fue su primera película y como directora que sí creo que sí sí porque es ahorita estoy viendo su aquí su filmografía tiene muchos pero como actriz salió en halloween dos las pero la de rob zombie ha salido en dexter órale así o sea que sí la he visto en varias cosas o sea no así de que me acuerde de ella pero la he visto en varias a beyond the gates esa es buena película con barbara crampton no no es su primera película su primera que estoy viendo la de 12 hour shift ah esa es buena también con angela bassett donde es una una chava que anda robando órganos de de una a la de la sí de del hospital pero no es el turno de noche turno nocturno y es angela betis perdón enfermera sí 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 esa es buena esa es buena me gustó en lo que se no la vi y ahora dirige esta torn hearts y bueno así esa es una razón que la dirige la dirige una chava la segunda es que sale katie seagal que yo soy fan fan de katie seagal desde obviamente es de married with children o sea amo a todos los actores que salieron ahí de married with children y luego también como lila en futurama y nada más la única serie que no no la no he visto de ella porque no me interesan donde honestamente los bikers es esa la de son of anarchy esa son of anarchy ahí ahí salía ahí también salía en el simple rules vio nunca otro capítulo pero no me no me gustaba pero sí o sea es famosa por married with children por futurama y por son of anarchy anarchy no anarchy y pues sí a mí me encanta y aparte es o sea sí canta muy bien y digamos que le queda el papel porque aquí interpreta a una de dos hermanas bueno ahí le da ahí le da empieza la película en los ochentas o algo así que se ve con una entrevista con dos hermanas las hermanas duches o algo así cantantes de country muy famosas pero luego algo pasó se ve a puerta cerrada que están matando a una de ellas y una de ellas se muere pues ok la otra de que es esta que dice gal se retira y ya digamos vive aislada pues de del público ok y entonces pasamos al presente y tenemos a un grupo bueno es un dueto de chavas una que es como que la compositora y hace coros y la otra es como que la can la cantante principal yo y ellas son las del dúo llamado torn hearts yo a las que conocí de hecho que la vi la vimos recientemente es a abby queen la la compositora es ella salió creo que la enfermera en la de knock at the cabin de shamalan sí es ella creo nada más en ella la vi la he visto ah es que yo vi primero torn hearts antes de knock at the cabin ok bueno pero sí es ella y la otra no si no no la no la conozco pues bueno aquí están teniendo problemas bueno no no problemas pero es el clásico iniciando y entonces como que aparte de que de por ser un dueto de mujeres como que no les dan como el espacio sin tener que ya saben pasar por todo este proceso de que quieran de ah bueno quieres participar pues te acuestas conmigo quieres hacer esto pues te tienes que acostar con el lo típico de y horrible que tienen que pasar las mujeres para en cualquier ámbito pues y de hecho eso eso es lo que hace una de ellas a con un se acuesta con un este uno que es ya más famoso que se llama que que él es interpretado por el chilo fernández que le he visto lo he visto en varias cosas en dead girl que está 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 buena y en el remake del dos mil trece no el nuevo el dos mil trece de evil dead con fede álvarez déjame ver qué más salió así que que conozca a mí me suena mucho su nombre pero no lo o sea yo me acuerdo de nada yo no yo no me acuerdo de él así bien bien en evil dead pero no o sea así recientemente no salió nada en nada interesante hasta esta en esta por eso nada interesante ok bueno y así y ya en su estando en su casa veo que tiene una foto con esta que dice gal que es harper dutch una de la de las hermanas del dueto este y ahí le dice oye este así como que ponme en contacto con ella porque quiero quiero grabar bueno queremos grabar con ella o que nos ayude o algo pues la quieren conocer ok y así como que si les da la dirección y se van las dos chavas a buscarla y les dice así como es que es súper excéntrica eh o sea igual ni la recibe porque es súper payasa y y no habla con nadie y así entonces ya como que tienes el 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 prede de pensar a pues seguramente está loca sí y y yo creo que sí porque llegan a la casa está como que muy aislada la casa y le hablan por el intercom y así les no pues que somos un dueto y que queremos este platicar con usted y no sé qué y y o sea la convencen y les da como que las deja las deja entrar y desde el principio así como que ella muy no agresiva pero como que muy así de que oye estas ni estas niñas que que es lo que quieren así no sé las las trata yo creo como una molestia más bien sí o sea como si fueran bueno pues lo que son son sus fans porque encima son fans de ella de desde pequeñitas y ya saben el típico de es que yo te admiro muchísimo desde que era muy pequeñita y así y ella así de ah sí sí ajá sí o sea se le nota que está harta de que le digan soy tu fan de hecho y aparte tiene todo ahí donde es madre la casa llena de alcohol por todos lados bueno botellas vacías de alcohol por todos lados y hay una de repente una cucaracha en la en la mesa y paz la la mata con cuchillo ok y bueno yo hasta una de las realmente no es tanto terror que nos la viene como terror sí aquí estoy viendo viene como horror pero realmente no es tan terror es más thriller psicológico yo creo porque lo que empieza a hacer esta harper este es ponerlas primero les da por su lado de que ok está bien acepto vamos a cantar el dueto y se ponen a cantar una canción las pasa a su estudio privado y le presta una guitarra y no sé qué y si vamos a cantar el dueto pero luego las empieza a poner en contra bueno hacen como que se emperan acá y todo todo bien y despiertan al siguiente día sin acordarse ya muy más bien qué pasó y las empieza a poner en contra de ellas así que no que tú eres la mejor no quién es que es la mejor ajá sin ti no la banda no existiría y a la otra le dice pues es que mira la otra ella puede triunfar sin ti sin problemas o sea tú tienes que trabajar trescientas veces más para poder triunfar porque ella simplemente o sea la van a separar de ti ella va a triunfar sin ti tú vas a tener que trabajar duro o sea y si las empieza a poner una en contra de la otra y hasta este punto tú dices ajá y luego sí este y ya las pone en contra de la otra se empieza a ver intriga suspenso y sangre ok yo creo que bueno el día siguiente habla el representante de ellas o sea como para ver dónde dónde andan y llega y es obvio que era nada más nada más porque necesitaban carne de cañón o sea necesitaban un muerto ok y ya o sea la película tiene la idea digamos que la idea nada más interesante pero en ejecución y el resto no más yo creo que no no pudo ni salvarla no pudo ni salvarla ella porque prácticamente todo el diálogo fuerte e importante lo lleva a ella sí definitivamente pero no o sea simplemente no no está recomendable esta película si les interesa pues ahí está si les gusta el terror y bueno el terror psicológico y que iris y gal y el country entonces vean esta película torn hearts porque fuera de eso no simplemente no la vi creo que a 1.5 de estar creo que yo también y el final al final el final que me gustó pues sí digo o sea te gustó que ganara el patriarcado antes de que ganara el patriarcado me gustó el final de la casa ok bueno ok si así dejemos sí en el final el final al final gana el patriarcado en esta película eso fue lo que no me gustó o sea pensé maldita sea ok bueno entonces la película así de plano no recomendada yo creo que le dio un 2 y siendo generosa así sí sí así que no sí concuerdo bueno no no la recomiendo para nada ok y antes de pasar a la ahora sí a la película así rápido rápido porque no quiero profundizar para ver esta película que también intenté ver tú sí la terminaste de ver no pude ok entonces vámonos rápido con esta película que se llama ya nada más para sacarla porque tiene años en la lista y ya no la quiero ver ahí ni siquiera what josiah saw lo que vio josiah lo que vio josiah no pero no sé cómo se traduzca josiah ay dios mío esta película me aburrió esa creo que yo la vi a 2 de velocidad y es raro miren yo le tenía fe porque sale este robert patrick se llama robert patrick ah sí robert patrick el t one thousand de terminator 2 ajá y yo le tenía fe pero es que tiene mucho diálogo y es aburridísima ajá y también sale nick stahl de terminator 3 ok y creo que ya no ah no tony hale también de de arrested development sale ay dios mío yo esta la vi porque tú la recomendaste porque andas recomendando ese tipo de cosas porque salía él y vi el promo y el promo se veía bastante prometedor si pero también me recomendaste la otra la de sorry about the demon y también se veía bastante prometedor ahí te lo voy a aceptar porque yo también antes de que tú dijeras yo también ya la ya la había visto eso dije ok vamos a ponerla en la lista pero bueno a ver ahí así va rápido de what josiah saw es una familia que vive en el campo el patriarca robert patrick tiene dos hijos y una hija y algo pasó a unos años atrás donde murió la mamá aparentemente ahorcada en un árbol ok de ahí de la propiedad ok entonces la historia la película que para empezar está larguísima 120 minutos dos horas de película se divide como que en tres partes y en cada parte seguimos a uno de los hermanos y al final se junta todo o sea todas las intrigas uno se mete con algo así que tiene que con la mafia de una película una chavita secuestrada y no sé qué qué más les digo no me acuerdo mucho esta película ok pero nada más quiero ya terminar con con esto y resulta que al final el que hay un secreto y el papá siempre el papá siempre está ahí con contrae bueno con ellos y influenciándolos y todo y al final resulta que el papá estaba muerto y esto si no lo viste tú es este y perdón bueno aquí voy a poner el spoiler alert así es el papá estaba muerto y tenían un cofre cerrado donde tenían el casa bueno ya prácticamente el esqueleto del papá y del hijo que había tenido con la hija el papá ok y ese era el secreto de la familia que el papá estaba muerto lo habían matado ellos y no sabemos si era un fantasma durante la película o era su imaginación o no sé qué rollo y ya eso es la película guayosa eso pero está va a llegar a este punto está aburridísimo ni siquiera en corto ni siquiera que ni siquiera en corto o sea que hubiera sido mejor un cuarto no 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 esa película les digo ya nada más se las contamos para sacarla de la lista y para que ustedes no la vean para que la eviten y ya la próxima vez que recomiende una película les prometo que la voy a ver antes sí por favor porque porque sí ok va pues continuamos con la siguiente película que está para mí en lo particular no sé para ti ahorita nos dices para mí es una gran sorpresa porque porque para empezar para que la haya visto yo estaba difícil yo generalmente evito las películas orientales ya les he dicho desde hace años a mí se me hizo muy extraño que dijeran que yo sí ok exacto yo las evito a menos que sea una que sea muy sonada o sea que que haya visto en varios lados que dios está muy buena o que por la sinopsis se me haga interesante porque sí o sea mínimo leo la sinopsis y esta la vi dije que suena interesante es de taiwán o que es taiwanesa dije vamos a ponerla en la lista ok y es del dos mil diecisiete no es tan nueva y se llama mon 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 monsters mon 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 monstros wow batallaste para la traducción ok bueno es como le decía taiwanesa el por el mismo el título se me decía como que muy ridículo como para que fuera una película buena realmente y que era como comedia si yo también seguro dije hacer como esas películas digo si esas comedias sin donde de indonesia que he visto ahí de vez en cuando y dije ok bueno vamos a ver pues qué onda con esa película y para mí es una gran sorpresa que sí me haya gustado no sé para ti o fue la sorpresa que yo la había recomendado a lo mejor a mí la sorpresa fue que la recomendarás la verdad es que yo dije bueno si la recomendó entonces igual sí está muy muy buena y sí sí me gustó me gustó me pareció muy triste el final hasta ahí lo diré este y me gustó o sea al principio cuando la estaba viendo pensé seguramente es la típica de porque empieza con hablan de bullying es lo típico de bullying y seguramente este se va a convertir en en el monstruo y va a matar a todos sus bullers y así eso fue lo que pensé al principio de la película ajá bueno esperaba de lo que se trata no esperaba que hubiera monstruos no en serio por el título de la película bueno es que es de esas películas donde los monstruos realmente son las personas sí definitivamente porque sí o sea sí hay monstruos y esos elementos sobrenaturales porque al principio vemos eh que en un como si o sea ya de noche en un lugar ahí está aislado en en no me no me acuerdo sé qué ciudad de bueno en taiwán obviamente pero lo atacan a un indigente dos chavas pero son literalmente son monstruos bueno él lo yo las he visto descritas como ghouls ok o sea porque se alimentan de carne humana no son tienen ciertas eh características de vampiros pero no son necesariamente vampiros a lo mejor es una criatura de por allá que no conocemos por acá y a veces clásico sí pero sí o sea lo más cercano son vampiros pero en vez de si yo también pensé en vampiros pero en vez de chupar sangre o sea te comen realmente la carne humana ok por eso eh lo que así como que lo más cercano es ghoul ok y luego por el por otro lado conocemos a lin que es el el protagonista es un tipo como que un chavo pues de la escuela muy eh muy introvertido muy ñoño y que todos se aprovechan de él hasta la maestra pero todos o sea no es como ya saben el clásico de unos niños malvados le hacen bullying no 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 o sea toda la clase todo el mundo le hace bullying todo mundo pero todo el mundo o sea todos en el colegio le hacen bullying o sea lo molestan lo golpean lo humillan horrible bullying y luego lo acusaron de robarse un fondo para no sé qué de de ahí de las dinero pues de ahí de las de del salón del grupo y en realidad fueron los bullies que también lo o sea fuera de clase también lo bulean y le dice la maestra no pues que fueron ellos de hecho incluso les 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 los graba o sea hace una grabación diciéndole como es que tú te lo robaste y dice sí pero de todas maneras no vas a poder probarlo se lo lleva la maestra y la muy listilla no le cree bueno es que yo sé lo que sentí es que más bien dice es que si lo si los acusas de te va a ir peor pero cuál fue su solución mandar a él y a los bullies juntos hacer un servicio social así tipo y luego lo de lo peor posible que pudo haber sido los manda a una especie de ancillo de ancianos a cuidar a los ancianitos y alimentarlos todo y yo dije que no tienen supervisión o qué onda porque se la pasan torturando a los ancianos así gacho gacho pero gacho sí o sea estos sí son vuelvo con mi palabra son unos gamberros sí sí definitivamente son dios mío sí o sea son así de lo peor con los ancianitos y luego ven que un ancianito tiene un como que uno como si un cofre o no una maleta así un arcón pues ok y dice oh vamos a regresar a la noche para robarnos ok pero resulta que las hermanas que vimos en el al principio las ghouls viven en el fondo del de este del agujero del elevador de ese edificio y cuando ellos van en la noche se las topan comiéndose a creo uno de los ancianos y entonces no mejor si la persiguen a una o ella los persigue pero total que la atropellan en la calle a la más chica y ellos se la llevan la secuestran si se la llevan a su a su guarida no mejor una bodega abandonada o algo así y ahí por eso les digo que ellos son los monstruos y de hecho bueno el el otro a este lin pues ya no le queda más que juntarse con ellos porque ya los tienen tienen amenazado y todo eso y entonces le empiezan a hacer cosas a la a la a la ghoul pero horrible así de especialmente cuando se dan cuenta de que su debilidad es la luz solar por eso así como los vampiros se quema se empieza a quemar y luego ya la tienen ahí amarrada y le sacan los dientes con la pinza le ponen una placa de metal y con tornillos en la boca pero o sea hay malvados muy malvados es que ellos son los monstruos realmente repito y ay dios o sea horribles horribles y luego la hermana pues obviamente desesperada y se pone a buscarlos por por todos lados y ella es la que digamos el terror también viene mucho de ella porque hace matanzas especialmente cuando huele a su hermana de en la la chavita que se junta con ellas con los bullies y ataca todos ahí en el en el camión donde va ella ok y si si se pone a cagacho y pues bueno hasta yo creo que hasta aquí les contamos pero digamos que sí tienen su merecido aquí todos tienen su merecido todo me gusta es el final me pareció muy triste pero me gustó sí a mí me impactó bastante el final o sea está muy bien hecho así todo en una sola toma como va digamos digamos lo que pasa al final empieza poco a poco y lo ay dios sí sí me gustó sí eso me gustó muchísimo el recurso que utilizaron de de que está como en rojo como en color rojo o sea se ve como en un solo tono y tú dices porque se está viendo así parece china el día más contaminado del año exacto adiós está si está está fuerte me impactó mucho el final y también otra parte digamos lo que le hacen a la maestra así en el juego de básquetbol así en público está gacho gacho también fuerte lo merecía bueno no no se merecía tanto así la maestra no era malvada era más bien como que ingenua o sea pensaba que todo se podía arreglar así con rezando con rezándole a Buda sí 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 pero por eso les digo esta película para mí sí fue una una sorpresa que sí me sí me gustó hemos visto algo así parecido en otras o así no recuerdo pero cuando la estaba viendo yo dije esto me recuerda a otra pero no no me acuerdo cuál así igual que tenían al monstruo al monstruo o monstrua ah creo que la que mencioné hace rato la de dead girl justamente ahorita que me acuerdo donde mencioné que salía el otro el otro tipo es igual de dos dos chavos que se encuentran a una chava zombie la tienen ahí en encadenada o amarrada en un en una también una un edificio abandonado y ahí se aprovechan abusan de ella pues y si esa es la que me recordó pero de tomos o sea esta película por sí sola si vale la pena así que si se la recomendamos mon 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 monsters está muy buena la verdad es que sí con sus fallitas de yo le doy un cuatro sí yo creo que yo también ok ahora sí hemos coincido bastante en esta este programa pero ok sí entonces chequen la esperen espero que la encuentren fácilmente esta está en bueno en shodder así para los que tienen shodder pero aquí no hay shodder en alguna de sus páginas preferidas sí sí usted ustedes busquen como ya hemos dicho nosotras reseñamos usted la busquen ok nosotros no sabemos nada más así es bueno miren que por esta igual no veinte dólares pero sí valdría la pena pagar no sí hasta eso sí o mínimo no sé no me no busqué pero a lo mejor si está en amazon prime o algo así así pues es que no sé porque aquí como me sale obviamente el prime de aquí así sí sí es que diferentes primes ya sí cierto sí por las licencias y esto por ejemplo en eeuu lo que es hulu pues aquí lo tiene disney es cierto sí eh igual yo la otra vez eh estaba buscando busque busque la de ay cómo se llama así la de loco creo que te mencioné la de loco por mari la versión de teatrical la versión de cine porque había visto muchas bueno la busqué en todos lados estaba la pura versión de extendida y yo andaba buscando la versión de cine porque los que hacen reacciones de películas vieron esa y pero bueno no no batallé mucho y estaba en amazon prime pero nada más en la gringa así que no de plano no la encontré o sea y así me ha pasado pero bueno últimamente mon 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 monsters les dejamos esa película como la mejor de este programa y pues ya con eso terminamos las reseñas y vámonos a la despedida y vamos a ver quién ganó el óscar a mejor actor todavía no he estado checando pero ahorita ya me dijeron corto animado el corto documental película internacional ganó la de all quiet on the western front yo no sabía que era alemana pensé que era gringa ganó viste la de la ballena no todavía no es que no me quiero deprimir es que yo quiero verla pero también no quiero verla tengo tengo miedo de verla yo estoy y estoy igual o sea sí o sea sé que es buena película y la quiero ver pero si en o sea no siento que me voy a deprimir mucho y por el mismo no la he visto este ya es suficiente tuve mire tuve mi dotación de llorar con un hombre llamado otro ok ya con eso tienes pero hablando de esa ya ganó mejor maquillaje la de la ballena y ganó mejor el diseño de vestuario black panther wakanda forever que ok vamos a aceptar que si tiene muy buen vestuario híjole yo wakanda forever no me no me funen y me linchen pero no pude verla pero ya salió es que no había salido pero ya está bien a mí pónganme un edit donde sale sólo tener suerte ok bueno ok bueno pues eso ha sido todo en este episodio de las chicas finales y pues esperemos que próximamente haya más episodios ya tenemos ahí algunas películas preparadas este y va a haber también probablemente más cápsulas muda ahorita lo único que está en pausa es el club de cine mudo porque este alex anda muy ocupado dijo que hasta mayo se desocupa es que ya ven como es alex de de chambeador y de educado bueno no de como de letrado letrado sí porque está haciendo como dos maestrías y un doctorado y mis respetos para alex y nos está escuchando mis respetos para alex tienes todo mi respeto y mi admiración por todo lo que haces no inventes no sé cómo duermes a qué hora duermes acaso duermes sí o sea porque obviamente o sea es atiende a su familia su trabajo sus estudios su gimnasio etcétera y pues sí o sea así que saludos a alex espero que ya pronto estés más libre para que puedas regresar al club de cine mudo ok y pues ya entonces estén pendiente para más por lo pronto más más cápsulas más hora muda con el burro esperemos lo prometió para más chicas finales y pues a ver qué más que saludos a todo el mundo eso te iba a decir que si quieres mandar algún saludo porque ahora no mandamos saludos saludos a la madera bueno saludos a todos y todas y a todos saludos los queremos gracias por escucharnos bueno entonces eso ha sido todo por ahora nos vemos en el próximo programa y pues ya esto fue de las chicas finales se despide se despide brenda como pregunta pregunta nada más lo dejan en los comentarios quien quiera alguien tiene este miedo que nosotras tenemos de morirse y no terminar de ver una serie o leer una serie o terminar de leer la saga de de este canción de hielo y fuego es decir se va a morir primero el autor pero si si eso o no sé alguna película que sea guau yo ya estoy esperando avatar 5 no no dijo nadie nunca pero a lo mejor tiene alguna película que están esperando y tiene miedo de no llegar pues bueno ya díganos porque ya estamos en la edad de bueno tu no tanto pero ya sale pues bueno bye adiós